Un mes sin ahorro es un mes desperdiciado. Mi nombre es Fernando Astorga, soy emprendedor, inversor y coach financiero. Para comenzar el video te quería pedir que pudieras suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún video de los que estaré subiendo frecuentemente. Primero te voy a invitar a analizar tu economía personal, a estudiar, a ver dónde están las fugas, dónde están las filtraciones, porque la economía personal muchas veces es igual que un colador. Tú le puedes inyectar agua y el colador no va a retener absolutamente nada. Va a pasar por los orificios del colador y al final vas a quedar nada. Lo que quiero que entiendas de este video es que empieces a generar el hábito del ahorro. Ahora tú me dirás por qué tendría que ahorrar o por qué tendría que tener ese hábito. Tú trabajas por un salario, quiere decir que tú estás trabajando por tiempo. Tú entregas tu tiempo por una remuneración. Si tú no comienzas a pagarte primero y lo primero que haces es pagar tus compromisos, la comida obviamente que tienes que en el mes, tus deudas pendientes o, no sé, la salida de fiestas con los amigos o cualquier cosa que a ti se te pueda ir el dinero, que se te pueda fugar por el colador que te estaba mencionando anteriormente, tú no te pagas a ti primero, lo más probable es que a fin de mes tú termines, te falte dinero. Entonces habrás puesto a todas las personas mucho antes que tú. Y la idea es que tú estés primero en esta fila porque a ti te costó ese esfuerzo, ese sacrificio que hiciste durante todo el mes. Entonces lo primero es que tú puedas retener algo de esto mismo. Según estudios, el más del 80% de las personas que trabajan en sus empleos asalariados no les gusta su trabajo. Que no les gusta el trabajo o no te gusta el trabajo que estás haciendo y no te estás pagando a ti significa que es doblemente más difícil. Y el hecho de empezar a pagarte a ti mismo, de empezar a reservar un capital, quiere decir que tú tienes la intención de poder cambiar tu vida 100%. Poder darle un vuelco a lo que no te está gustando. Es que tú puedas cambiar tu vida, de que tú puedas dar un salto de calidad en tu vida, en tu estilo de vida y puedas obtener lo que son tus sueños. Y para eso es importante de que tú puedas comenzar a retener algo. Cuando tú quieres aprender un hábito, son 21 días que tú tienes que repetir algo. Una vez que tú ya comienzas a adaptarte, empiezas a estructurarte, empiezas a ser ordenado, empiezas a utilizar presupuestos, ya se va a hacer mucho más dinámico, va a ser mucho más fluido y va a ser mucho más robotizado tu ahorro. Si tú no logras hacerlo de esta manera, es difícil poder ir surgiendo. Todas las personas en la vida tenemos una esperanza de vida. Tiempo, pase y tú dilates esta situación, mucho más tiempo vas a estar sin alcanzar tu vida. Porque todos en nuestras vidas tenemos lo que es la primavera, tenemos el verano, el otoño y el invierno. La primavera y el verano de nuestras vidas es donde nosotros tenemos que tratar de acumular capital, tener, qué sé yo, algún negocio, si trabajas por un empleo, tener algún capital ahorrado de lo que tú has trabajado. ¿Para qué? Para poder tener nuestro otoño y nuestro invierno, estar bien parado, estar en buen pie. Si tú tuviste una primavera y un verano fructífero, pero no reservaste absolutamente nada, es lo mismo que si tú no hubieses ganado absolutamente nada en estos tiempos. Yo he escuchado y visto personas de que en el fondo han ganado mucho dinero, pero si no retuviste absolutamente nada, o al menos una poca cantidad de lo que pudo haber sido, la verdad que ya en el otoño y en el invierno es muy difícil poder generar, porque ya tienen más edad, tienen más achaques, tienen más alguna enfermedad, o por último ya no es lo mismo, porque no tienen la vitalidad. Ahora también quiero decir que hay casos que a larga edad han logrado negocios exitosos, por ejemplo, el coronel Sanders, que creó Kentucky Fried Chicken, o qué sé yo, Chespirito, que él a más de 40 años empezó a lograr su... con los personajes del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado. Esos casos son menores si los comparamos con la mayoría de casos. Lo que quiero decir es que tomes conciencia, por favor toma conciencia de cómo estás gestionando, cómo estás administrando, cómo estás guiando tu economía, tu economía personal, tus finanzas personales. Si tú quieres ser una persona próspera, tú quieres ser una persona íntera, quieres ser una persona que pueda prosperar en las finanzas personales, la organización y el orden es fundamental. Yo no te voy a mentir, porque muchas personas te pueden estar vendiendo un cuento y engañándote que prácticamente con un negocio vas a ser el negocio de tus vidas, o vas a poder hacer algo que en poco tiempo te vas a hacer millonario. No digo que no, pero es poco probable. La realidad es que esto se construye paso a paso, mes con mes, incluso en años. Es algo muy básico, elemental, pero muy importante y que muy poca gente lo maneja. De hecho, es más, la inmensa mayoría, por ejemplo, de estadounidenses, no tienen más de mil dólares ahorrados. El 60% de la población norteamericana no tiene más de mil dólares. ¿Qué quiere decir? Más que la cifra exacta, es que una gran mayoría de personas tiene una pequeña cantidad para todo lo que han ganado a lo largo de sus vidas. Si tú empiezas a apartar una cantidad que a lo mejor tú menosprecias esa cantidad, bueno, cuando tú pases un año o dos años vas a ver que no era tan poco y que a ti te costó un esfuerzo y que tú estás mejor que como estabas hace dos años. Imagínate cómo estabas tú hace cinco o diez años atrás. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Tenías un trabajo? ¿Estabas estudiando? Y hoy día, ¿cómo estás? ¿Mejor o peor que antes? ¿Has logrado obtener algún dinero? ¿Has logrado algún capital? ¿Has logrado acumular alguna cosa, por pequeña que sea? Esto me hace recordar el hombre más rico de Babilonia. Cuando Arcad quería ser rico y Algamish le preguntaba, ¿sois ahora rico? Que le mandó a hacer las tablillas y la recompensa para Arcad que le diría cómo ser más rico, cómo convertirse en un hombre rico. Y Arcad se transformó en el hombre más rico de Babilonia, efectivamente, pero lo hizo mediante el ahorro sistemático y constante de los años. De hecho, es más, compañeros de clase de Arcad o personas que se criaron junto a él le decían, ¿por qué Arcad es rico y nosotros no? ¿Por qué Arcad fue un privilegiado? No, porque estudió lo mismo que nosotros, estudió en los mismos colegios, recibió la misma educación, recibió los mismos principios. Y también es una buena persona, al igual que nosotros, pero ¿por qué él es rico y nosotros no? ¿Por qué? Porque Arcad se sacrificó, porque Arcad estuvo en la búsqueda de la riqueza, estuvo en la búsqueda de la prosperidad, seguió por persona que en este caso era Algamish, que le enseñó a Arcad. Él fue en búsqueda de esto, mientras sus amigos se farriaban lo que ganaban de sus trabajos, teniendo buenos trabajos y buenos dineros, no quedó absolutamente nada. Entonces después envidiaban el dinero que tenía Arcad. De hecho Arcad después hizo una clase y le enseñó a todos los principios, cinco leyes del oro. En ese entonces le enseñó las siete maneras de llenar una bolsa vacía y luego posteriormente le enseñó las cinco leyes o reglas del oro. Estoy hablando de una historia ficticia que ocurrió en Babilonia, pero hoy por hoy está completamente vigente y sucede, y sucede siempre. Lo que te quiero decir es que no fallan los principios, fallan las personas. Si no eres disciplinado, ordenado, haces unos presupuestos, te pagas a ti mismo, no ahorras mes con mes, tu tiempo va a estar perdido, tu tiempo no va a ser como que botaste tu tiempo, porque como hay un dicho que dice, lo comido y lo bailado nadie lo quita, pero la verdad que te terminas con el bolsillo vacío. Lo que importa es de que tú vayas siendo la mejor versión, te vayas mejorando mes con mes, que si tú vas a invertir dinero, vas a gastar dinero, gástalo en formación, gástalo en libro, gástalo en cosas que te sirvan, en cosas que te ayuden a prosperar. No solamente viendo Netflix o tomando el fin de semana con los amigos o en artículos o en cosas que a ti no te estás sumando, te estás arrastrando. O ver televisión sensacionalista, que la verdad que solamente es basura. Es telebasura. Y hay algo que dijo Arcad, no podés culpar al pescador que ha estudiado acerca de las corrientes del agua, acerca de los peces y está esperando el momento para poder pescar. No es suerte que pescó, sino hay un momento que estuvo trabajando para enfocarse, porque recuerda que lo que te enfocas, te enfocas, se expande, y pudo lograr conseguir los peces y los peces en este caso es el recurso económico. No culpes a nadie de tu situación actual, no lo culpes a nadie. Si no, trata tampoco de decir que te culpes a ti mismo, sino que ve los errores que has cometido, ve las cosas que no están funcionando, ve como te digo, cómo está el colador de tus finanzas, si estás reteniendo algo o por dónde están los orificios, ve dónde se está adrenando tu economía. Para redondear y hacer síntesis, ponte tú primero en la fila del día 1 de cada mes o cuando a ti te paguen, sé tú el primero y luego encárgate del resto. Al final, como dice, el tiempo es dinero, el tiempo solo es verdad, porque tú estás pasando tiempo por dinero. Tu tiempo es igual dinero, el dinero vale, por lo tanto, tienes que reservarlo. Pon atención dónde están las fugas de dinero, y recuerda que hay un 80% de personas que no les gusta su trabajo y que lo hacen solamente por la remuneración, por lo tanto, para poder cambiar esa vida, para poder hacer el cambio, es importante de que tú acumules algo para no estar dependiendo necesariamente del mes con mes, sino tú puedas tener tu propio colchón de ahorros que te permita subsistir o vivir mientras tú buscas lo que tú quieres, que vayas por tus sueños, pero para esto tú necesitas recursos y esto se logra en el mes con mes y en el tiempo, pero se puede lograr. Lo primero, la base de la riqueza es la organización y la determinación. Recuerda que la determinación es la capacidad irrestricta de llevar a cabo lo que se ha propuesto. Esto es muy metódico, el ahorro es muy metódico, no es algo complejo, pero tampoco es tan fácil para quien no lo maneja. Entonces, te invito a sentarte, a tomar un papel, a tomar un bolígrafo y a anotar absolutamente lo que tú ganas, qué es lo que se está gastando, cuál es tu presupuesto del mes, cuál es el presupuesto para salidas, por dónde más estás gastando. De esta manera, tú puedes ahorrar entre un 15 y un 20% de tu sueldo. Imagínate, es harto al mes. Si yo te he mencionado que solamente con un 10% es suficiente, o es para comenzar, eso es importante, bueno, imagínate que tú organizando puedes ahorrar entre un 15 o un 20%. O sea, en el año esto es un dineral. Recuerda que tienes que cambiar tu vida para ser la mejor versión de ti mismo y salir adelante, luchar, prosperar y poder alcanzar la libertad financiera. Que no te digan que no se puede porque sí se puede. Recuerda, el poder del ahorro depende de ti. Espero que te haya gustado este video. Te invito nuevamente a poder suscribirte, activar la campanita, dar like y me gustaría saber de los comentarios qué piensas acerca del ahorro y si lo estás llevando a cabo y si no, qué planes y qué pretendes hacer con lo que yo te he mencionado. También te invito a que me sigas en mis redes sociales tanto en TikTok como en Instagram con Fernando Astorga guión bajo. Que esté muy bien. Cuídate. Adiós. Gracias por ver el video.